Super liquidaciones en Costco 1. Calcetines Lemon para mujeres, son super suavecitos Incluye 8 pares, costaban $199 y ahorita cuestan $127 pesos Hay 2 opciones de colores 2. Difusor eléctrico, ya bajó más de precio Costaba $649 pesos Primero bajó a $447, después $327 y ahora ya cuesta $247 pesos 3. Freidora Chefman Se acabaron toditas y como no, bajaron a $699 pesos Regaladas Aquí ya no había pero te aviso por si las encuentras en tu sucursal 4. La litera ahora tiene un super precio Originalmente costaba $21,000 pesos y ahora ya bajó a $10,497 Super liquidación 5. Tiras de pepinillos crujientes No sé cuánto costaban antes pero ahora cuestan $47,70 La bolsa contiene 623 gramos 6. Tazones de vidrio con tapas Pyrex El juego incluye 8 piezas y cuestan $297 pesos Antes costaban $429, así es que es buen precio 7. Esta es mi liquidación favorita de todas Recortadora todo en uno Philips Costaba arriba de $1,000 pesos y ahora está en $399 pesos Yo pienso que es un super producto, vale cada centavo y a este precio es una joya 8. Cortadora de cabello Wall Costaba $899 y ahora está en $447 pesos También creo que vale la pena 9. Tapetes decorativos Ya bajaron más, ahora cuestan $127 pesos Miden $76 por 114 centímetros Todo esto lo vi en la sucursal de carretera nacional en Monterrey Checa en tu sucursal a ver si encuentras estos precios ¿Te gustaron? Espero que sí Adiós